Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Oh, oh, we're in trouble. Es el museo de cera más entretenido de París, así es que vamos a ver qué es. Creo que esto va a ser crepiento. No va a voltear, ¿verdad? Creo que es el señor Gureván. Bienvenidos, pedacitos de gimchi. Ella es nuestra amiga Ungear y ella nos invitó al museo, ¿verdad? Sí. Ella nos invitó al museo hoy. Bienvenidos. Ella es la manager del museo y ya por eso nos invitó y ahorita vamos a recorrerlo. Oh, adiós. Miren quién está aquí. ¿Quién es él? Andeux. No lo conocemos, pero oh, my God, qué look. O sea, parece coreano real. Muy real, exacto. Mira, hazle un close up a la cara. No, se ve muy de miedo. Los coreanos se maquillan tanto que este sí es súper real, ¿no? No, me está viendo. Él es Bae Yong Jun. ¿Él no es el de Sonata de Invierno? No sé, la verdad ni los conozco. ¿Quién te lo es? Él es... Chang Dong Gong. Ah, él es el de la novela de los cuarentones, ¿no? El que anuncia lo quise ver en el aeropuerto. Pero no les quedó tan bien, yo creo. No sé quién es. Un poco. Un poco. Un poco. Hay mucho staff que asustar. Ese sí se ve falso, la verdad. ¡Uuuh! ¡Lala! ¡Uuuh! ¡Ele! ¡Fachino! Creepy. Miren, estamos viendo el mismo café, se supone Yo quiero una foto con Tom Cruise Creo que sí les dijo que nos vigilaran muy de cerca Miren, ¿cómo parece que es fuego real? ¿Es de este salón? ¿Se supone que es Bruce Willis? No, Bruce Willis se supone, ¿no? No se parece, ¿no? Bueno, maybe, a lo mejor no Pero se ve súper padre el juego Miren Yo quiero una foto de... Que hay una magia, miren Vamos a escanear nuestro boleto Select your language Escoge un número Arrastra a tu ficha Y pongo al 13 Ah, yo quiero el 7 Luego esperamos Ah, Brad Pitt le puso... Ah, ella es Brad Pitt Ah, Brad Pitt le puso al 7 Y él, Clooney, le puso al morado Luego la ruleta ruló Y todos perdimos Casi nos dejó la foto fea Bueno, aquí está el señor Clooney Brad Pitt se ve súper feo Yo digo que Brad Pitt se ve súper chapa y no se parece No, está súper feo Él, de lejos se ve bien Pero creo que la cara les quedó muy larga Y la parte de los ojos muy chiquita Es la nieta de ese señor Creo que ella también es de Sera Oh my God ¿Puedes ver su cara? Ah, ella es la diseñadora de la ropa Ella es Shin Sandangla, de los billetes de 50 Sí Hola, señora Que solo está ahí por ser una buena mujer Él es Ji Sun Shin Lo conozco Ayer iba a ver su película Y luego estaba traducida al inglés sin nombre Él es el admiral Peleó contra Japón Aquí está el señor Rey Seyong Gracias a él tuvimos un día libre hace dos días Gracias, señora Seyong Es el cuarto rey de la dinastía Yosong Señor, señor Oh, scary Aquí está Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci El genio de los inventos Aquí está el señor Einstein Percent your ticket Toma Aquí también nos sentamos y ponemos otra vez nuestro ticket Miren Enter your nickname Oh no, tenemos examen Ahí está el señor Que me está viendo aparte de todo De Big Trabajos Este es un trabajo ¿Qué le llamo? Ay no, estoy emocionada Don't dream Because the BB cream Is the biggest expansion South Korea Ahí está nuestra calificación Al final nos tomaron una foto otra vez Creo que al final nos las van a dar Aquí está el cardenal El cardenal coreano Sí Porque tiene ojos chiquitos El papa Ay, les quedó muy feita, ¿no? Digo, no sé, vamos Pero Ay, Gandhi Gandhi Señor Son como los libertadores Nelson Mandela, obviamente Vamos al siguiente piso Es un avión Se escucha como un avión Aquí está la señora reina La señora reinita La señora de la aerolínea Aquí está Supongo que ¿Quién es? Ah Gente coreana Hazle que soy como ¿Quién está en una junta con el...? 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 Aquí está Obama Sí, está un poquito más... Aunque no le agarraron la altura Chocolate que... Devil's foot ¡Wow! Frank Taylor ¡Wow! Yo, yo, yo piloto, yo piloto ¿Dónde? Acá abajo ¿Quién está en una junta con el...? ¿Por fin estamos del lado correcto? Tienes dos minutos para aterrizar Ah, tienes que hacer este Hacia adelante Mejor voy a grabar cómo nos estás llevando Sí Mira, ya me tengo tanto... Oye, se siente súper padre como un avión real ¿No? Sí ¿Quieres una vuelta mexicana? ¿Sabes qué estoy haciendo? Diana me está mareando Así es el de aterrizaje de Mitchell Ahí en la flecha, vamos Creo que nos está dirigiendo al mar, Diana Sí Se siente increíble Me va a ver un avión Está súper padre esto Tiene ahí su celular Yo creo que la interrumpe de manejar bien Díganos unas palabras, señora piloto Lo tengo en vibrar Ay, sí, 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 vean Soy una buena copiloto y no estoy diciendo nada Sí, 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 sí Listo desde el aire Vamos más para allá Vamos a ver si aterrizamos bien ¿Me estrella, me estrella? Sí Aquí ya vamos, ¿no? ¿No tienes que bajar? ¿Qué sale? Se le está echando la vienda allá Sí, porque aparte esto se mueve No crean que solo es así la onda Vamos a caer de nariz, Diana De bruces Oh, my God Oh, oh, me sé que vamos a chocar Ella es Kim Yuna, ¿no? Sí, Kim Oh, sí, ¿no? Sí No, pero se ve muy falta Kim Yuna Aquí está Ronaldo Sí, ¿no? Hola Tiger Woods Que le puso el colmo a su esposa GD Sí, pero aquí están haciendo el de GD Miren el GD Oh, sí me parezco Ahí estoy yo en rosa Touch your face Touch your face Okay Touch your face Okay Choose your choice Que escogemos Me hago un conejo gigante Soy lo máximo A ver, ahí estoy yo, mira Regreseme Okay Enter your image Send me Miren, ahí estoy yo Ah, ahorita a ver si sale bien Wow Luego podemos entrar a la página de Greybind Supongo Y van a estar todas las fotos que nos tomamos Durante todo el museo Picasso Oh, my God, ¿sí? Ay, hola, señor Van Gogh Oh, my God I love you so much Tómame una foto agarrando el cabello Mordiéndole a la oreja No le alcanza a la oreja Ay, yo me siento bien Ay, amo esa pintura y la de la noche ¿Y ella qué es? Yo soy un, creo Ahí está otro ejemplo Que no, no se parece Es como alguien que se viste como ella Aquí está Paris Hilton Que también se ve mal Naomi Campbell Transversión Lady Di Miren cómo se filme en la celeta Mary Stream Y Lina también es súper guapa Sí Oh, my God Wow Y tiene sus tatuajes y todo Tómame una foto con Gigi ¿Qué piensas de Double Trouble? ¿Te gusta? Chua Chuaio Chuaio Ahí está Pai, opa Ahí está alguien más que no conozco Selfie time La verdad se parece mucho a Gigi Yo no sé, Gigi En qué momento se blanqueó tanto, ¿eh? A mí me parece que era un negrito, ¿no? Miren, tiene su tatuaje Lo más raro es que sus ojos son igualzitos, ¿no? Sí Y vean el maquillaje Madonna Oil ¿Quién es este joven? Está horrible la de Madonna Oh, my God Me parece un androide This is the JBL studio Jajaja, mi pingüino de Magasca Uuuuuh Some shikai Ah, some shikai Bueno, para hacer el de Kim Chi Eso fue todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado mucho el video Estamos aquí con nuestro amigo Así es, querían algo con Irina Omba Así que ya lo hicimos Querimos al estudio con él Estamos faticando un rato Y pues ya nos vamos Recuerden que estamos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea Estamos en Instagram Y también en Twitter Denle like y no olviden suscribirse Y nos vemos a la próxima ¡Chao!